Una lágrima que escapa de tus ojos Te delata que estás triste, que tú sufres Los recuerdos te consumen como brazas Y te roban la alegría de tu rostro En tu cuarto se te mueren ilusiones Y en mi alma se agiganta una esperanza En tus labios se dibuja una sonrisa Muchas horas te dedico y nada gano Esperas para darte cuenta que él jamás regresará Contempla bien tu rostro, te está cansado de llorar No intentes fantasías de la vida de verdad Eres joven y hermosa, yo te ofesto mi amistad Piensa que lloré, que olvides ese amor Piensa que lloré, que vuelva tu cuerpo el calor Solo tienes que matar aquel pasado que está en ti Yo te demostraré que te sentirás mujer una vez más Junto a mí En tu cuarto se te mueren ilusiones Y en mi alma se agiganta una esperanza Los recuerdos te consumen como brazas Y te roban la alegría de tu rostro ¿Qué esperas para darte cuenta que él jamás regresará? Contempla bien tu rostro, te está cansado de llorar No intentes fantasías de la vida de verdad Eres joven y hermosa, yo te ofesto mi amistad Piensa que lloré, que olvides ese amor Piensa que lloré, que vuelva tu cuerpo el calor Solo tienes que matar aquel pasado que está en ti Yo te demostraré que te sentirás mujer una vez más Junto a mí Filas como brazos Hasta aquí Las pegas No te desprecio, vuelve a mí Y aunque mis gestos no lo dicen Dentro de mí solo ansío Sentir tu cuerpo otra vez No te desprecio y ya lo ves Mis pensamientos Y hasta mis íntimos momentos Que los dedico con pasión Quisiera compartir de nuevo junto a ti Las horas y los días que no volverán Las penas y alegrías que no son igual Porque tú destrozaste nuestro amor Quisiera compartir de nuevo junto a ti Las noches que gastamos así que me encuentras Las penas y alegrías que no son igual Más y más y más Te quiero siempre más y más Las penas y alegrías que no son igual Quisiera compartir de nuevo junto a ti Las horas y los días que no volverán Las penas y alegrías que no son igual Porque tú destrozaste nuestro amor Quisiera compartir de nuevo junto a ti Las noches que gastamos así que me encuentras Las penas y alegrías que no son igual Yo estaba en una noche triste Quizás la más triste de mi vida Yo estaba en una noche triste Y estaba junto a mi amor Ella pedía caricias Pedía besos, amor Fue mía por tantas veces No despertó en mí el calor Su cuerpo se puso frío De golpe me abandonó Yo estaba en una noche triste Y ella me dijo así Es mejor que te alejes de mí Pues tu amor no es el mismo de ayer Ya no haces sentirme mujer ¿Qué más puedo esperar yo de ti? Sus palabras mataron en mí Sus palabras mataron en mí La confianza de amar otra vez De soñar, de sentir junto a mí Palpitar el amor Yo estaba en una noche triste Cuando el amor me quitó Y sin decir un adiós Se llevó alegrías y penas Me dejó Sin mirar hacia atrás Sin pensar en los años que le había regalado Yo estaba en una noche triste Y ella me dijo así Es mejor que te alejes de mí Pues tu amor no es el mismo de ayer Ya no haces sentirme mujer ¿Qué más puedo esperar yo de ti? Sus palabras mataron en mí La confianza de amar otra vez De soñar, de sentir junto a mí Palpitar el amor La, 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 la No, no creas que sin ti No, no podré ser feliz No, no creas que sin ti La risa me abandona No, no creas que no habrán Otros brazos que me quieran estrechar No, no creas que sin ti No podré ser feliz Qué equivocada estás Si quieres Vete ya Verás Lo mismo a mí me da Jamás te quise de verdad Qué equivocada estás Si un día tú pensaste Que era cierto que te amaba de verdad No, no creas que sin ti No, no habré realizado mi amor No, no creas que sin ti No podré ser feliz Qué equivocada estás No, no creas que sin ti Si quieres Vete ya Si quieres Verás Lo mismo Mi meta Jamás te quise de verdad, que equivocaba hasta hace un día Tú pensaste que era cierto que te amaba de verdad Sé que también me recuerdas Así yo sufro cada día más Solo espero recobrar la quietud tuyo de mí Porque sé que es imposible nuestro amor Sé que mi ilusión es un sueño Porque tú a otros labios besos estás Es mejor un sueño que ocultar esta pasión Ocultar que yo me muero por tu amor No hay alegrías en mí No tengo el rostro de ayer Que la juventud se me fue Que más podría yo ser No hay alegrías en mí Tan solo quiero mi ilusión Que volverás por las mañanas Y que te dé amor Es como me he quedado en mis manos A la entraña y a las riquezas Que tú, que tú me dabas ayer Sé que también me recuerdas Así mi corazón vuelve a dar a ti Y mi esperanza de vivir La estás haciendo resurgir Aunque sé que nuestro amor no puede ser No hay alegrías en mí No tengo el rostro de ayer La juventud se me fue ¿Qué más podría yo ser? No hay alegrías en mí Tan solo quiero mi ilusión Que volverás por las mañanas Y te diré amor Y te diré amor Nos encontramos Para hablar de nosotros Para hablar de ese amor Que muriéndose está Nos disgustamos Pero al fin yo comprendo Que al amor no se puede engañar Y que triste es la realidad Sobran palabras En momentos restos Si en verdad ya no queda amor Partiré sin mirar hacia atrás Partiré ya que tú lo has querido así Partiré sin saber dónde quedaré Partiré sin saber dónde quedaré Quedaré Fíjole Fíjole Que tu amor Sabe un sueño Fue Mataré En otros brazos Tu olvido Y esperaré Cuando se muera el sol Y partiré de ti Y partiré de ti Otras palabras En momentos restos En momentos restos Si en verdad Si en verdad Ya no queda amor Partiré sin mirar Es apenas perdérmelas Si en verdad Sin avenues Y partiré de ti Partiré de ti Partiré sin saber dónde Squedé Partiré sin saber dónde quedaré Yo soy tu olvido y esperaré cuando se muera el sol y partiré de ti. Gracias por ver el video.